Al escalar una pirámide, no sólo la vamos visitando, el pasado de alguna manera nos visita, si es que sabemos escuchar. ¿Conoces una ciudad maya sin escalinatas? Es el impulso hacia arriba, esto es la naturaleza misma de la pirámide. Un deseo muy fuerte de escapar del suelo pegajoso de la selva, de elevarse, buscar el aire fresco, ir hacia los cielos, finalmente hacia los dioses. También estar arriba para ver abajo qué pasa, controlar el mercado, abajo en la plaza, con un ojo al ave celestial y el otro al marchante y a toda la comunidad. Este era el sitio del príncipe antes de morir y después el viaje al inframundo.